Para muchos, Ben Affleck era el protegido de Harvey Westing, el magnate del cine que protagoniza el último escándalo sexual de Hollywood en la vida real. Affleck ha sido criticado primero por guardar silencio sobre su mentor y las muchas voces que le acusan de acoso, y después por hacer una reflexión muy tarde sobre la necesidad de proteger a las mujeres. Sin embargo, el actor y director parece estar heredando también el escándalo. Affleck tuvo que pedir perdón en Twitter a la actriz Hilary Burton, quien aseguró en la misma red social que él le tocó un pecho durante un programa de MTV en 2003. Ahora la maquilladora Anne-Marie Tendler le pide que se disculpe también con ella porque en la fiesta de los Globos de Oro de 2014 le tocó el trasero. Son muchas las voces que han llamado mentiroso al actor y director y que podrían desencadenar un nuevo huracán en un escándalo que gana ya proporciones inimaginables. Gracias por ver el video.